Hoy estamos en Cuauhtitlán, México, en uno de los tianguis más viejos de la zona. ¿Ya viste los tenis? ¿Son Hot Wheels? Ajá. Está padre, güey. Ay, miren, qué chulada, eh. A ver, ¿me la agarras a ver esto? ¿Esto cuánto lo traes, viejón? ¿Para qué damos? Estómica, pero luego en 120. ¿Eso es el DeLorean, viejo? Eh, ese te vale 1.400, hermano. Está bien padre, bien, bien bonito ese Transformers. Está bonito, ¿no? Para estapones, ¿no? Para estapones. Porque el señor andaba ligando, por decir, ¿no? Aquí encontramos otro puestecito, señores. Y tiene algunos Zorfs de Power Rangers, miren. Este ya lo tengo. Más rápido. Está completito. Algunos Zorfs, a ver si hay uno que no tengo. Este no lo tengo, pero ya está roto. Miren, Mega Man. Me falta su mochilita. Me llamó la atención este Zorfs. Este ya lo tengo, estoy casi seguro que lo... ¿Este cuánto cuesta? 80. 80 pesitas. Si estoy seguro que este ya lo tengo. Este se le mueve el brazo de acá. Ah, bueno. Y... Viene este. No sé si este sea el brazo. No, es como una colita. Y este también ya lo tengo. ¿Este ya le dio un amorcito este? Sí, lo que estaba viendo. Está como que... Está este, con sus alas. Pero si ya... Restaurarlo, ¿verdad? Estos varios. ¿El imóvil no tiene? Sí, ya lo tengo. No, caray. Acá viene otro. Gracias. Ándale. Aún en vivo donde... Si perdieras el control, ya era el jugador. Por eso voy a revisar la colección y vamos a ver qué tenemos para no repetir lo que ya compramos. Miren, por aquí encontramos más Hot Wheels. Control de la América. Oye, ¿no sabes dónde puedo encontrar pilas para un PSP? La pila. La pila. Es que salió el PSP, pero la pila no. A lo mejor más adelante. Más adelante, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí. De quien los hay, los hay. Ah, muchas gracias, hermano. Oye, ¿en cuánto es el set de Fast and Furious? 1300. 1300. Ajá. Este es el bueno, ¿no? El Eclipse. Ajá. Es el bueno. Muchas gracias. Está, está bien bonito ese Eclipse. ¿Y allí, ¿en cuánto lo traes, hermanito? En 450. 450. ¿Es como lo que vimos allá? Sí, ¿verdad? También tiene por allá la Máquina del Misterio y algunos de Fast and Furious, ¿eh? Amigo. Chécala, amigo, lo que te agradezco. Déjame comprarla y te la cambio por el tuyo, ¿verdad? Jaja, ¿por el súper? Sí. Oye, qué suerte tuve, ¿no? Encontrar ese súper. Ajá. Si no han visto ese video, vayanla a ver. Está padrísimo. Encontramos un súper. Y en el Tiangui. Miren, acaba de salir una chuleta. Un chuletón, diría yo. Nunca pensé encontrar un súper en el Tianguis. Y la neta es que este es de los más buscados y de los más caros que hay. En Estados Unidos, ya claro, yo no estoy poniendo los precios, pero en Estados Unidos se llega a pagar hasta mil, mil doscientos por él. Entonces, vale mucho la pena. Sergio se va a llevar el de... Sergio. Jajaja. Julio se va a llevar... Jajaja. Se va a llevar el Cruella también de aquí. Vamos bien cargados, bien haz todo lo que llevamos ya. Jajaja. Jajaja. Bien, bien cargados. Jajaja. Es que yo voy grabando, entonces tengo que tener las manos libres. A ver si por aquí encontramos la pila. Bien, aquí también hay varios videojuegos. Marvel, Lego, controles de Play 4. Vamos a preguntar. Disculpa, ¿no tendrás pila de PSP? No, no, no. Por ejemplo. Ah bueno, muchas gracias. Muchos, muchos, este, jueguillos. ¿Cuántas la tienes? A ver, ¿me podrías ponerlo para cuáles? Sí. Mire, trae dos también PSPs. Este es el Slim, ¿no? A ver si... Si funciona. Tiene años que no. Creo que no. Si prende, pero no prende la pantalla. Ah no, ¿sí ya prendió? ¿Cómo se le ponía el brillo? Dos mil años más tarde. Ya prendió. Ya prendió. Sí funciona. Miren señores, sí funciona. Ahí está, ya prendió la obra. Se ve muy tenue, no sé cómo se le aumente el brillo. ¿Acá bajito? Acá bajito. El volumen. Acá está. Ahí está, miren ya. Tiene razón acá el jefe. Sí funciona. Sí funciona, miren. Pues que salió en $3.50, ¿no? Ya contó ahí todo. Está bien. Bien señores, $200 pesos la consola, $180 de la pila. Es una buena pulida ahí queda, ¿no? La forma de conseguir la tapita. Pero bueno, esa ya es más fácil de conseguir. Eso ya en Querétaro. La tapita no la vendes, ¿verdad? No la tengo. ¿Y en cuánto traes esos? $1,300. $1,300. ¿Entonces $200 pesos fue buen precio? ¿Eh? Fue buen precio $200. Sí, ¿verdad? Es un albur, ¿no? Porque dijo, pues no sé si jale. La pura pantalla cuesta $500. ¿Sí? No, pues entonces me rayé. Chulada. Ahora hackearlo. A ver si lo puedo hackear. ¿Este se puede hackear? Sí, claro. ¿Sí? O sea, hackearlo, amigo. Muchas gracias. Y a ustedes. Amigo, pues mira. Nos fue bien, amigo. Nos fue bien. Hombre, desde hace mucho quería uno. Obviamente hay que darle una buena limpiada, una buena pulida. Y va a quedar muy, muy bien. Le ahorraste $900 pesos, amigo. ¿Sí, verdad? Así es. No manches. Amigo, siempre que andamos juntos nos va bien. Claro. Trabajo en equipo, amigo. Trabajo en equipo. Chulada. Wow. Yo te juro que pensé que no iba a funcionar. De hecho dije, si no funciona, si es un albur. Dije, si no funciona lo ocupo para un diorama. Pero no, jaló bien. Los botones se sienten bien. Teclado bien. Buena pieza. Buena compra. Donde quiera que veas, hay Hot Wheels, ¿eh? ¿Qué tal? Chécale. Chécale. Chacale. 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 Chacala. 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 Perro. Chacale. 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 En el Julio ya hasta corre, ¿eh? Sí. Para llegar aquí a ver los juguetes. No, para que no atropellen nadie. No van a atropellar. Chacale. Miren, aquí hay juguetes de 10 pesillas. Los mecanos. Los mecanos, como en el Hombre Araña. Fíjense que aquí hay muchos cómics. No hemos grabado todo, pero hay muchos cómics aquí en este tianguis. No, yo robaré. Y no he encontrado ni uno de Archie que me encargó Pau. Y acá está Spider-Man. ¿De los primeros? Ese lo tengo. Te lo regalaron en Mérida. Eso sí, no te sé decir. Poquito, pero sustancioso. Este tianguis, señores, es muy, muy recomendable. Sí le recomiendo llegar 9 de la mañana. Ja, ja, ja. Porque, este... Creo que puedes encontrar más cosas. ¿Qué te gustó, amigo? A la película de Cars. Disney y Pixar. ¿Cuánto cuesta? 15. 15 pesos. Ah, está genial. ¿Quiereslo? No, no. Está bien así, amigo. Yo no tengo ni dónde reproducirlo ya. Ja, ja. Debería... El Playstation podría ser. Miren, por acá están los gustos de Iron Man también. Gusto Alcancía. Iron Man. Fíjate, costaba 255 cuando salió. Amigo, esas no. Ja, ja. ¿Esa? Ah, no, no, esa sí. No, esa sí. No, esa sí. ¿Qué pasó, amigo? ¿Esa? Crepúsculo no. Paso sin ver. Miren, aquí hay más juguetillos, eh. ¿Qué tal? Mucha Barbie, ¿no? Sí. Ah, ¿te has dado cuenta que no sale ningún Ken? No. Yo he estado viendo, pero no hay ningún Ken. Muy, muy escasos. Muy, muy escasos. Muy, muy escasos. Discos también. Híjole, ¿qué tal, eh? Ese es un estéreo donde podías meter seis discos. Y ahí los ibas reproduciendo. Ah, lo más heavy que había en ese entonces. Aunque. Aunque era buena. Ya desapareció, ya no existe. No le diste. Sí, ya no existe. Como que hay, ¿te acuerdas? Esos sonidos sonaban bien padre, amigo. No necesitabas... Ahorita se ocupan bocinas, pero antes eran equipos así. Y estos sonaban padrísimo. Tenían un buffer, su Twitter. ¿Sí es de Twitter? Sí. Y su, este... Su bajo, ¿no? Su bajo. Genial. Chulada. Sistema Midi Componentes Aigua. Oigan, ya casi recorrimos todo el tiaguis. Falta un pedacito. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Saludos. ¿Cuál es su canal, amigo? Justo en México se llama. Justo en México. Acá andamos comprando juguetes. Comprando juguetes. Eso es todo, ¿eh? De cacería. Es todo. Acá está Balthazar, miren. Hácelerente, un... O un... Eso es todo. Saludos. Cuídense mucho. A esos amigos de YouTube... Acá andamos... Es correcto. Más o menos, más o menos. Por favor, es lo que queremos. Oigan, que vengan y se compren. Por favor, es lo que queremos. Tenemos los juguetes. Tenemos los juguetes. De verde, de rojo. Pá, que se dé. Los juguetes. Los juguetes. Aquí con su amigo el raro. Eso es todo. Aquí en el local 44, ¿eh? Aquí en el 44, calma. Eso es todo. Y si usted es una chava soltera también, ¿verdad? También. ¿Chavos o chavas? ¿Qué buscas? Lo que sea. ¡Hombre! A estas alturas lo que caiga es bueno, dice. Lo que me caiga. En un tiempo de guerra, cualquier hoy es trasero. Es correcto. Cuídense, amigos. Esto es lo mejor de ti ahí, señores. El ambiente. Visítenlos. Venden cosas chidas. ¿Cómo venden? Me quería poner nervioso y lo puse de arraso. A darle, señores. Miren, seguimos caminando y seguimos encontrando Hot Wheels, ¿eh? Hot Wheels y juguetes antiguos. Miren, el buen amigo Julius encontró una Scalectric. Ferrari campeón del mundo, al cine. Potentes Fórmula 1. Espectaculares Raptors. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Escalectric. Emoción completa. Amigo, cositas. ¿Qué está ahí? Completa. ¿Está incompleta? Está incompleta como el corazón del buen Aldo, amigo. Quedó incompleto por culpa de su exnovia. Sí. Completa. Dos varillitos. Dos varillitos. Sí, es de las viejas, amigo. Porque sí le faltan un chulo de cosas. Escalectric. 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 Puedes ver la fecha caladito. Acá viene. La cosa es que sí está como complicada. Hecha en México, mira. Sí. Sí, sí es de las buenas. Para cargarles. Para cargarles el tema. Sí, está muy bueno. Muchas gracias, hermano. Miren, por acá están los Hot Wheels y los Jueillos. Vamos a ver qué hay por acá. La mole, mira, de los cuatro fantásticos, eh. ¿Puedo verla, hermano? La mole. Es que ya las piernas ya no me dan, ya caminamos todo el tianguis. Sí, ya vamos de regreso y como que ya siento que me estoy acalambrando, hombre. No lo digas. Sí. ¿Esta en cuánto la traes, me dijiste? Esa en cien pesos. Cien varillos. Cien varillos. Qué tal, eh. Toivis la mole. Está bonita. Gracias, hermano. ¿Y el cargador del PSP? En cien pesos. No estoy seguro si tengo uno. Me voy a esperar porque creo que sí tengo uno. Está en el Game Boy igual. Que lo traigo, ¿no? Sí es ese, sí es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí es. Eso es todo, eh. Sin dudar nada. 15, órale. Pues ya para qué regatear a 15 pesos, ¿no? Eso es todo. Sí, no. Sí, eso ya no se regatea. Eso ya no se regatea. Oye, ¿el kit? El 150. ¿Es el segundo o es el primero? Este. Están grabando dos. A ver, vamos a ver. A ver, aquí. Los delincuentes. Vamos a casa vital. Un saludo a toda la banda. Sí, ahorita vamos a ver qué tienen por allá. Espero que no hayan escuchado esto. Es la segunda. ¿150 me dijiste? 150. Esos son buenos del Mago. ¿Tú compraste unos del Mago Dios también, no? No, sí. ¿O los vimos nada más? Sí. Dime, ¿cómo los dos? Estos de 100 baros cada uno. De 100 baritos cada uno. Alta el león. Acá estoy, amigo. Acá estoy. Princosieras, amigo. Sí, están muy bonitos. Estos son clásicos, eh. Sí. Están muy bien hechos. El pajarraco. Me agarras el de llano, amigo. Para ver qué tal está. Con la extensión, padre. Vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo, me acuerdo. Paidi. 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 Malasia. El de Hong Kong es el chidote. Este cierro a nosotros, padre. También, Julio, cierro los ojos, vea cuando lo mueves. Con la señora de allá atrás estaba cerrándole el ojo. Y luego me compro a veces de diferentes Si tiene aquí tres maletas de carros Andaba de coqueto el Julio Pero bueno, pues ¿qué te vas a llevar? ¿Eh? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya nada más eso? Hombre, de veras ¿Y este hermano en cuánto lo traes? 100 pesitos ¿Qué tal, eh? No, yo creo que ya me gasté mi presupuesto, amigo Ya, por hoy, está bien Ya no me digas Mira, el Jackal era un juegazo también de Nintendo Buenísimo Bien correteado Ya bien correteado, así como en Julio también Oh, sí, está lleno en el I original De RTL Con licencia de Warner Pero sí, ya está bien cascado Para un custom Para un custom Pero es que el techo ya cuando lo estiras Por el tiempo ya se rompe Como para cortarlo y hacerlo convertible Pero está bonito, está bueno Pues ya compramos un buen, ya La cartera duele Miren, por acá también hay muchos videojuegos, eh Muchas, muchas consolitas A ver si tienen por acá mi tapa Muchachos, la tapa de este no la tendrán Perdón que los interrumpa No No me sale mi tapita Este ya lo tuve, es una joya el rojo El PSP en rojo Aquí es donde dicen que es de Robin Hood Pero no, tienen cosas padres Mira, hay un Spider-Man también Ahí está el Bowser Dead Pulga, se le conoce en el bajo mundo Mira, acá están las figuras de Ryu y Steel Fighter Este ¿Qué tal este Spider-Man, eh? Padrísimo ¿Qué tal Bowser, Ryu? ¿El de allá, no? Chabelito, mira Chabelito Tiene mucho que no, hay un Chabelito Me dije Toda una institución también Chabelo Esos juguetes los vendían Esos juguetes los vendían con el nombre de Chabelo Y en la patita o en el pie Tiene el nombre y la firma de Chabelo ¿Oyeron eso? Yo soy Chabelo Yo te quiero mucho Yo también Yo soy Chabelo Para de abozar Coleccionalos Pídenselos a tus papás A Santa Claus Y a los Reyes Magos ¿Qué tal, eh? Un montón de cosas Y le buscas y le buscas Y le sacas en este tianguis Y sigues encontrando más cosas padres Acá están los controles y la sub Juegos de Wii Es una consola que no conozco ¿De casualidad no tendrá la tapita de este? No, que es el tapa de PCP no tiene No tienes Ah, muchas gracias Ojalá y tenga la tapita Ya la armamos completito, amigo Ya la haríamos Ya me voy bien contento Digo, ya por si estoy contento Me voy bien contento Si lo que ustedes buscan son juguetes antiguos Juguetes de moda Y videojuegos Este es el tianguis indicado La ubicación la voy a dejar aquí abajito En los comentarios O en la descripción Para que vengan y lo visiten los martes Tienen un chorro de cosas bien padres Y vale la pena que se vengan todo el día Van a encontrar de todo Acá hay más figuras, miren Buenas tardes ¿Ves algo que te guste, amigo? La música está buenísima Esa es música Los Doors, ¿eh? ¿Qué tal? Buena música ¿Cuánto? Sí Cuarenta Ah, cuarenta pesos Solo que no te lo quieras llevar, amigo Es el Cascanueces Es el Cascanueces Cuarenta pesillos ¿Te lo vas a llevar, amigo? ¿Por cuarenta pesos? Muchas gracias Ven que te acabo los picudeados, Julio Llámatelo Y yo a él Ah, es que sí le hemos invertido un ratito ¿Te quieres llevar también a la señora, amigo? ¿Qué onda? No, no Ya deja a las señoras en paz, amigo Por favor No Deja una pa' comadre No, manches Es el terror de las mujeres casadas No, que no Yo soy fiel a mi esposa y a mi mujer Perdón, muchachos No, porque le quitas a sus paridos, amigo ¿Qué van a pensar los muchachos aquí Que están trabajando Y tú y nada más cotorreando, hombre? Oigan, ando buscando una tapa de este Tapa La tapilla A ver, miren ¿Tenemos tapas de skin? ¿Aquí ustedes lo reparan? Ah, miren Ahí tienen un montón Están reparando los juegos Les digo que es un lugar increíble Este Tiengis Hay de todo Entonces Si ustedes tienen alguna consola También que esté dañada Que necesite alguna reparación Aquí la pueden reparar Con un corazón roto Con un corazón roto No, eso ya no se puede El corazón del Aldo ya no se puede Está muy dañado Ya no hay No Muchas gracias Miren, aquí está la tarjetilla Este es mío No me lo vayan a vender Ja, ja, ja Dino Games Joder, deja, güey Ah, me la voy a llevar Muchas gracias Claro Visítanos aquí en el Tiengis los martes Miren, aquí reparando en vivo Para que no les digan Que les cambian Aquí en vivo Ustedes lo pueden ver Oigan, ustedes que son los expertos Me costó 200 pesos y prende ¿Está bien? No, muy bien Sí ¿Y la pila ciento qué? 80 180 ¿Sí? ¿Estuvo bien? Ah, excelente ¿Ya ves? Si lo dicen ellos Me gustaría si está hackeado o no ¿Cómo puedo ver si está hackeado? Cuando sirves Presiona el select Ajá En el menú Está hackeado Ok En el menú No está No está hackeado Señores, no quise dejarlos con la duda Así es que les voy a enseñar Cómo funciona Sí se mueve bien Pero tiene un pequeño delay Si notan La pantalla como que parpadea No es la pantalla Es el sistema operativo Según yo ¿Y qué creen señores? Sí está hackeado Aquí pueden ver Tiene un pequeño detalle aquí Cuando se me atoró En la bolsa lo jalé Pero creo que se puede reparar Pero bueno señores Sí está hackeado Pero creo que está lento No sé si porque no tiene la memoria O por el sistema Como que parpadea Chequen ahí Como que parpadea un poquito Pero es una excelente compra Menos de 500 pesos Está en excelente estado Si ustedes ven la parte de acá También está completito Así es que señores Una verdadera ganga O no sé ¿Ustedes qué opinan? Déjanoslo aquí abajito En los comentarios Ok ¿Y cuánto cuesta hackearlo? Más o menos 200 200 pesos Y te regalo 3 juegos En tu memoria Eso es todo Amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra vuelta Ok Miren Tiene controles de Play 4 Espérenme Déjenme Porque me emociono Ah ya le rompí Creo que el control No está bien Pero no Otra vez Otra vez tú Wey No he roto nada ¿Verdad? No Oigan ¿Y estos en cuánto andan? 700 700 Dos meses de ganar Dos meses de ganar Eso es todo Este es genérico 400 Pero lo bueno es este ¿No? Sí 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 Lebro 12 700 Va Pues me doy una vuelta ¿Te llevan algo o no? Pues mira nada más Más la mochila llena Ya nos vamos bien cargados Aquí siempre hay Aquí sale mucho Sí Sí La verdad es que estamos bien contentos Me lo ha pasado muy padre Tienen de todo Los felicito La verdad No que no Vienen todas las consolas que tienen ¿Qué tal? Oye el Family ¿Cuánto lo traes? 700 700 ¿Jalando? Sí Estás a los psillos Lo repárame Muchas gracias muchachos Que vengan mucho Me encanta ver a la gente trabajar y chambear en el tenis Se rifa ¿No? Así como yo amigo Así como tú amigo Y como yo también Me ando rifando aquí Trabaje y trabaje Como se podrán dar cuenta Es un lugar muy noble Hay muchísimas cosas bien padres Y bien barato Bien bien barato Que eso es lo más importante Pero sí No le hagan caso Julio Vénganse más temprano Por ahí de las 9 8 y media 9 de la mañana Yo creo que es buena hora Ahí se ponen dicen Me trajo a las 10 Entonces ya estamos haciendo tiempo Pero desaminado amigo Transformers no trae Ah sí Uno de acá Uno cortito Miren Muchos Hot Wheels también por acá Es todo lo que hay Es todo lo que hay ¿Verdad? Sí Y un Hotxito Está bueno Muchas gracias jefe Gracias amigo Yo me andaba estrellando eso de caminar para atrás No se me da Que nada más los Playmobil Ah es que Me estoy viendo para todas partes Andamos viendo para todas partes amigo A ese osito Le pusieron el teléfono medio raro Muchas gracias Ah mira ese tren de lámina Esos trenes son muy buenos pero El tema es el tamaño Las Tortugas ¿No? Sí Chewbacca está extraño Esto es amor No Víjate la colección de los jugadores De la selección mexicana Para los coleccionistas El nene con sentido El nene con sentido Y las tortugas niña Que les digo que ahorita las tortugas están muy de moda Sus cinturones y todo Tiene su nariz pintadita Si te creo El de Squaderman ¿No? Pero fíjate que está padre Está su Con sus alas y todo Está muy bonito Los hielocos de Coca-Cola Wow Bueno señores Así como llegamos al final de este video Quiero agradecerle a mi buen amigo Julio Que me trajo a este tianguis Está increíble amigo Estoy bien contento Lo pasé increíble Compramos un chorro de cosas Vean Tenemos una Dos Tres Mochila Cuatro Y las bolsas del pantalón Llenas de juguetes Nos rayamos ¿No? Si amigo Nos fue muy bien Nos fue muy bien señores Si quieren saber a detalle Que fue lo que compré Síganme en Instagram Y recuerden que tenemos Las membresías del canal Donde podemos estar en contacto directo Y enseñarles todo lo que voy comprando Si les gustó este video No olviden suscribirse al canal Darle like y compartir Amigo Muchas gracias Saludos a la banda Recuerden que yo soy Teñor López Es que hasta el México Nos vemos pronto en otro nuevo video Señores sean felices Nos vemos en la siguiente Adiós Chau 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 Chau